Bueno, los muchachos tenían mucha confianza hoy. Ellos tienen un mítico ellos mismos y ellos sabían qué necesitarían hacer. Y ellos respondieron. Cuando nosotros estábamos bajo todo a cero, el ánimo en el dado estaba lo mismo. Ellos tenían energía, no se puso bajo, nada de eso. Entonces, ellos le hicieron un tremendo trabajo ahí. Bueno, yo estaba tratando de mantener el equipo en el juego. Entonces, cuando me hicieron otro carril, les digo, si es el último carril que me van a hacer, tengo que ir a mi lado en el juego. Felicidades por la victoria, Ricardo Montes de Oca de los Mayores. Hablando un poco de ese mítin que tuvieron antes del partido, si fue solo de jugadores, si no pueden compartir un poco de que se trató ese mítin. Bueno, en ese mítin habló Jorickson Bluvar y Shai Martí también. Nosotros tenemos un tremendo equipo. No estamos jugando como nosotros tenemos que un grado todavía. Y ellos saben eso. Ellos saben eso. Yo les digo a ellos, mira, hoy sin presión. Juego el juego como nosotros jugamos cuando estamos en pequeña liga. Y así se respondieron. Y después Shai habló. Porque Shai me llamó el 15 de diciembre. Y él me dice que me preguntó cuáles son mis planes para hacer el Caribe con él. Yo le digo, ¿por qué? Me pregunto, ¿por qué? Él me dice, porque yo quiero pichar con la Nicaragua. Eso fue personal para él. Él estaba en la liga Nicaragua y eso fue personal para él. Y yo siempre, cuando un piche me dice, oye, yo quiero pichar ese juego, yo le doy la bola. Javier, ¿qué es lo de por aquí? Para el juego contra Puerto Rico, ¿quién será el lanzador por el equipo de Corazón? Bueno, eso no sabemos todavía. Mañana tenemos Dominicana. Vamos día para el día. No sabemos todavía, pero mañana sí, yo sé que COVID-19 va a abrir. Para nosotros, nosotros estamos enfocados en Dominicana ahora. No tenemos una rotación. No, el bullpen, todo el mundo puede pichar. Gracias. Rafael Padilla, el Padre TV, la pregunta es la siguiente. Ya mencionó República Dominicana y realmente está en empate, dos victorias, dos derrotas. ¿Significa que mañana es el partido, vamos a decir, más importante o más significativo para ustedes? ¿Qué traen ustedes para mañana? No, los muchachos saben eso. Los muchachos saben eso. Ellos van a venir duro mañana porque ellos saben que el juego es muy importante para ellos. Entonces, no hay nada más que yo ni siquiera decir, ellos saben. Y ellos van a venir duro mañana. Una pregunta por el labrador. ¿Qué sucedió en diciembre que llama al manager para pedirle justamente esa ola contra el equipo de Nicaragua? Y para el manager, la serie de los dos tiene un equipo grande en liga que tiene que terminar de explotar, sobre todo ofensivamente, mantener el picheo. ¿Cómo prepararse para esos dos juegos que vienen para buscar la clasificación? Bueno, no ponen muchos detalles, pero cuando estaba en empate, me pasaban muchas cosas que no eran normales. Entonces, yo dije a él, estaba llorando y le dije, a él, el peor de Chama se me cagaba. ¿Qué sucedió? Bueno, como yo te dije, los muchachos saben, los muchachos saben. Vamos a tomarlo día por día. Mañana no estamos enfocados en el juego de Puerto Rico, estamos enfocados en el juego de Dominicana-Maiama. Después de mañana vamos a enfocar el juego de Puerto Rico y así para la semifinal y final. Vamos día por día. ¿Tiene una pregunta adicional? Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Felicidades. Gracias. Gracias.